Al Capitán Adolfo Vega Montoto, Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro. Capitán, un gusto tenerlo en casa. Bienvenido. Gracias, Fernando. Muy amable, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes. Y viene una acción muy importante, sobre todo para la ciudadanía. La rendición de cuentos por parte de las autoridades. En esta ocasión estamos hablando de las autoridades estatales. Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿qué acciones importantes podemos destacar a tres años de gobierno? Bueno, primero, Fernando, si me permite, yo destacaría algo que es básico. Que es la seguridad de la que gozamos los querétanos. Que es producto del trabajo de la sociedad y de gobierno. De policías, ¿por qué no destacarlo? Honestos. Pero si algo nos distingue a nivel nacional, es la coordinación que tenemos en el Estado. Aquí no hay distinciones de federal, estatal, procuraduría, municipios, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Somos un solo equipo. Y eso es un mensaje que se ha estado dando constantemente. Cuando hay una aprehensión, es el éxito de todos. Se hace, pues hay operativos ya diseñados. Se hacen los cierres de ciudad, cierres de Estado, aseguramiento de fronteras, persecución, etc. Pero sobre todo, es esa coordinación. No importa qué corporación los detenga. En los últimos 10 días, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estuvo a 9 probables delincuentes. Probables porque hasta que se demuestre su culpabilidad, la inteligencia de que han sido detenidos, algunos en flagrancia. ¿Qué otra cosa es destacar en este caso, Fernando? Hemos avanzado tecnológicamente. Contamos con un C4, con modernidad, con tecnología de punta. Esto nos permite, a través de las videocámaras, lograr éxitos policiales. ¿Qué otro aspecto también destacamos? La policía cibernética, que no existía. Entonces, creación en este gobierno. Esta policía cibernética, pues trabaja, como su nombre lo indica, en el ciberespacio, detectando irregularidades en asuntos relacionados con la pornografía infantil, en todos los aspectos. También debo destacar algo que es básico, la prevención. Y, desde luego, lo que corresponde a la población, que es la gran ayuda que tenemos, la cultura de denuncia. Esa cultura de denuncia, que esperemos que sea crecente, que las personas señalen y que hablen por teléfono con responsabilidad, 066-089, nosotros vamos. En Querétaro, como en ninguna parte de este país, la sociedad participa. Yo siempre subraigo algo. Para que haya cultura de denuncia, debe haber cultura de honestidad. Una policía honesta, sí recibe datos y sí los utiliza adecuadamente. Por eso en Querétaro, cada vez crece más esa cultura de denuncia, que nos hace hacer equipo entre sociedad y gobierno. Muchísimas personas que llegan a Querétaro, hay que decirlo como es, llegan precisamente huyendo de problemas de seguridad en sus lugares de origen. Y escogen a Querétaro por su paz social, por su tranquilidad, por sus valores en la sociedad. Capitán, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario de ustedes. Muchísimas gracias. Adolfo Vega Montoto, Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro.